El lado oscuro de Ernesto Alonso. Convertido en un actor de renombre, dio a la telenovela lo mejor de su talento en numerosas actuaciones. Hola amigos de Tutoriales Gerberín, bienvenidos a un nuevo video. Sin duda alguna, las telenovelas han sido la mejor fuente de entretenimiento, claro después de las famosas radionovelas. Pero un solo actor ha logrado pasar por las radionovelas y las telenovelas marcando su nombre con letras de oro, aunque no todo lo que se ve en la pantalla es color de rosa. Así que hoy te hablaremos del lado oscuro de Ernesto Alonso, el señor telenovela. Por un lado, debe resolver su vida amorosa, además mantener unida a su familia y por si fuera poco, cumplir con los deseos del demonio. Todo esto al mismo tiempo. Pero antes de sumergirnos en este tema lleno de misterios, te invitamos a que vayas por tu botana favorita, te pongas cómodo y apagues las luces porque este lado oscuro te sorprenderá. Tú no puedes casarme con Vicky. Puedo y lo haré. Y te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Así que sin tanto misterio, comenzamos con el lado oscuro de Ernesto Alonso. Su talento y esa mirada mágica, a veces perversa, fueron la gran atracción de los directores de cine. Ernesto Ramírez Alonso, nace el 28 de febrero de 1917 en Aguascalientes. Durante su vida profesional, estudió teatro en la Escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, en Arte Teatral. Nació el 28 de febrero de 1917. Sin embargo, a los 20 años no dudó. Tomó una maleta, la llenó de sueños e ilusiones y dejó aguas calientes para prepararse. Se fue a lo grande, a Bellas Artes. Su incursión en el cine fue en el papel de un extra en la cinta La Sandunga en 1937, con apenas 20 años. Junto a la actriz Sara García ingresa al cine con la gallina clueca. Pues yo no tengo compromisos, mamacita. Trato de evitarlo, pero claro que algunas veces... El éxito llegó en la película San Felipe de Jesús, en donde interpretó al mártir cristiano. Fue en el año de 1942, cuando fue su debut en la película Historia de un gran amor al lado de los actores Jorge Negrete y Gloria Marín. En otra cinta que trabajó fue en otra primavera donde actuó junto a Libertad Lamarque, dirigidos por el legendario Luis Buñuel, con quien trabajó y aprendió las artes de la actuación y dirección. Con Buñuel, narró Los Olvidados, un clásico de 1950 sobre la vida de unos niños en una zona marginal de la capital. ¿Quién te lo dio? El señor director. Hazme el favor. Pues el señor director no lo vuelve a ver más. Emilio Azcárraga Vidaurreta da el inicio en el camino de las telenovelas, camino que sería un éxito en México y en el mundo. Al comienzo de este nuevo proyecto televisivo no faltaron las críticas sobre el contenido de los argumentos, de los guiones y la poca expectativa de aceptación por parte del público. El otro fue su primer telenovela, producida en 1960 y desde entonces no tuvo más que éxitos. Y es que este señor le hacía honor a su apodo, el señor telenovela, pues sus telenovelas eran un éxito seguro para la televisora. Hizo más de 50 películas. Justo cuando estaba en su momento, le llegó la oferta de Emilio Azcárraga Vidaurreta para producir televisión. Y no cabe duda que el trabajo habló por sí solo, llegaron novelas que mantuvieron a millones de televidentes sentados frente al televisor, para seguir tramas como El maleficio y Juan del diablo. El poder se fue quedando en la más completa soledad, producida y protagonizada por Ernesto Alonso. Incursionó también en novelas históricas, logrando así éxitos muy populares como Maximiliano y Carlota, Las leyendas de México, La constitución, El carruaje, Los caudillos, Senda de gloria y El vuelo del águila. Éxitos televisivos que narraban sucesos históricos de nuestro país. El vuelo del águila fue una de las grandes producciones históricas de la década de los 90. Alonso fue director, actor y productor de televisión y cine. Su trabajo representa un elemento clave para las telenovelas mexicanas, llegando a producir 157 telenovelas, de ahí se deriva la razón por la que se le conoce como el señor telenovelas. Al fallecer Ernesto Alonso el 7 de agosto de 2007 por una neumonía, su familia se vio envuelta en una disputa legal con Televisa por los derechos de las telenovelas y películas producidas. El panteón francés recibió el cuerpo de Ernesto Alonso, quien murió la madrugada de este martes a los 90 años de edad. Se decía que en el año 2004, el productor había hecho un contrato en el cual otorgaba a Televisa los derechos sobre 172 producciones por un periodo de 100 años. Pero un juez en materia civil juzgó como ilícito dicho contrato por considerarlo contrario a la Ley Federal de Derechos de Autor, la cual no permite sesiones de este tipo por más de 15 años. Pero, hasta el señor telenovela tenía su lado oscuro y sus secretos. Uno de ellos, y es uno de los rumores más fuertes que están detrás del señor telenovela, es que tenía otra orientación y es que a lo largo de su vida se le atribuyeron varios galanes. Se dice que tuvo un largo romance con el doctor Ángel Fernández y que esta relación culminó por el fallecimiento del doctor. Otro romance que se le adjudicó a Ernesto fue con el cubano Francisco Moro. Este actor saltó a la fama por la telenovela Bodas de Odio. Un actor con el que se le relacionó fue con Enrique Álvarez Félix, el hijo de su mejor amiga María Félix la Doña. Estos rumores se darían porque el productor era muy cercano a la familia Félix y por ello era muy buen amigo de Enrique, sin mencionar que también fueron compañeros en dos proyectos, Pecado de Amar y Corazón Salvaje. Una de las personas más cercanas a la Doña María Félix y quien fuera más que su amigo, el señor Ernesto Alonso. Se les relacionó sentimentalmente, pero nunca fue comprobada la relación, ni siquiera después del fallecimiento de Enrique Álvarez Félix el 24 de mayo de 1996. Como un hombre educado, bien vestido y al cuidado de su aspecto, por lo que muchos medios dudaron de sus preferencias sexuales. Otro actor con el que se le relacionó fue con el galán de telenovelas Eduardo Yañez. Se decía que el actor y el productor Ernesto Alonso eran amantes. Estos rumores cobraron fuerza, lo que llevó a que a ambos se les cuestionara si eran amantes. Ambos siempre negaron haber tenido una relación sentimental. Todo este rumor se comenzó cuando Eduardo Yañez alcanzó el éxito en las telenovelas y lo hizo con la ayuda de Ernesto Alonso, pues lo ayudó a posicionarse como el actor de moda en esos años. Eduardo trabajaba en un bar de la zona rosa de la Ciudad de México y se dice que ahí conoció al señor telenovela. Ernesto le dijo que lo quería lanzar a las telenovelas y Eduardo aceptó la propuesta, pues significaba una gran oportunidad para él. Pero según los rumores, al principio de la carrera de Eduardo, ambos vivían juntos y según las malas lenguas, ambos sostuvieron una relación amorosa. Más vago que un recuerdo. Ok. Y este, pues siempre he dicho, he proficiado mi amor por este hombre. Hoy en día a Eduardo Yañez se le ha vuelto a cuestionar si él y el señor telenovela tuvieron alguna relación. A lo que Yañez dice que él puede decir que ama a Ernesto Alonso, pero no como pareja, sino como persona, pues él lo ayudó a salir adelante y lo apoyó en toda su carrera. Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal, en el sentido de ser un chavo trabajador, que atendiera las cosas de mi mamá, etc. Era demasiado vago yo. Tras el sensible fallecimiento de Ernesto Alonso, Yañez se vio envuelto en una disputa legal con la nuera del señor telenovela. Esto porque la nuera le quería quitar el departamento que Ernesto Alonso le había regalado a Eduardo Yañez. No, no, pues oye, cada quien. Pero no tuviste onda con él. O sea, era, ok, pero era como una imagen paterna. Después del supuesto romance con Yañez, llegó el romance con el actor Guillermo García Cantú. Este actor, al igual que Eduardo Yañez, comenzó su carrera de la mano de Ernesto Alonso. Hizo muchas telenovelas producidas por el señor telenovela. Guillermo García Cantú es sin duda una de las caras más conocidas de los villanos de telenovelas. Se dice que la última relación del señor telenovela fue con el actor Arran Díaz. Según esta relación se dio mientras el actor interpretaba a un torero en el melodrama Barrera de Amor. Se dice que durante las grabaciones de esta telenovela fue cuando sucedió este supuesto romance. Primero Dios, esta va a ser la última corrida que tenía que dar a espaldas a mi papá, padrino. Sí, nunca me gustó que le echamos de mentiras a mi compadre. Otro actor que según dicen fue su pareja fue Fabián Robles, hijo del también actor Fernando Robles. Dímelo. Además de amantes podemos ser amigos. Otro rumor que corre sobre el señor telenovela es que no era muy de su agrado Mario Moreno Cantinflas. Y es que Ernesto Alonso, aparte de ser muy amigo de María Félix, también era un amigo entrañable de Miroslava Stern, la actriz checoslovaco-mexicana. La actriz Miroslava Stern sostuvo una relación secreta con el también actor Mario Moreno Cantinflas, quien era casado, por lo que Miroslava era su amante. Tiempo después, el amorío concluyó y Miroslava terminó desilusionada y con el corazón roto. Aunque por un tiempo su corazón perteneció completamente a Cantinflas, quien ya estaba casado. Se dice que el mimo de México tenía un carácter sumamente fuerte, y que esta sería la razón por la cual la gente no se atrevía a decir nada malo de él mientras aún vivía. Y no fue hasta después de la muerte de Cantinflas, que según dicen, Ernesto Alonso se atrevió a decir que Cantinflas había sido un cobarde, pues le había prometido a Miroslava terminar con su matrimonio para ser feliz con ella, pero esto jamás sucedió. Y es que poniéndonos en los zapatos de Ernesto Alonso, era lógico que se enojara si lastimaban a una de sus amigas cercanas. Averígula usted que dice que es mecánico. Mire señorita, yo no me metí a su casa a buscarla, sino fue usted la que vino. Pero sin duda alguna, uno de los supuestos secretos del señor telenovela y tal vez el más tétrico y oscuro, es el que envolvió a una de sus producciones llamada El Maleficio. Esta telenovela vino a cambiar todos los esquemas de Televisa, pues como ya estaban acostumbrados a ver la típica historia de amor en donde la protagonista sufría, por culpa del villano que siempre frustraba sus planes y que al final del día el amor triunfaba, en esta novela era todo lo contrario. La telenovela venía con un contexto totalmente distinto, que asombró a todos los televidentes. Ernesto Alonso impactó a los televidentes mexicanos con una obra totalmente adelantada a su época, pues en esta telenovela tocó temas como la brujería y el ocultismo. Escrita por Fernanda Vigeli, dirigida por Raúl Araiza Padre y protagonizada por Ernesto Alonso, como Enrique de Martino, en esta telenovela se cuenta la historia de una viuda, Beatriz. Interpretada por Jaqueline Andere, quien se dedica a criar a sus dos hijas tras la muerte de su esposo, y fue entonces que conoció al poderoso y millonario Enrique de Martino, quien la llenó de atenciones, y en consecuencia, acepta casarse con él. Pero como dicen por ahí, resulta que al mudarse a la casa de Enrique, Beatriz descubre quién es en realidad su esposo, un hechicero que ha recurrido a brujos de Oaxaca para hacerse de toda la fortuna que goza. Al rendirle culto a un ente maléfico llamado Bael que se manifiesta a través de un cuadro que Enrique resguarda en su oficina. Uy, qué miedo, pero espera, que esto aún no termina. Por la sangre serás castigado. La historia de terror rompió esquemas en la década de los 80, ya que ver a una persona con la capacidad de actuación para encarnar un empresario diabólico en la pantalla chica, fue un parteaguas en la televisión mexicana, pues le dio entrada a historias similares, como La Hora Marcada, en donde estaría participando el conocido director Guillermo del Toro, El extraño retorno de Diana Salazar de 1988, Mariana de la Noche del 2003 y hasta la producción de Televisa Niños, Alegríjes y Rebujos del 2003. Pero ojo, que toda esta historia tiene un trasfondo un tanto oscuro. Y es que muchas de las personas que trabajaron en ese proyecto, tanto actrices como personas del staff, decían que ocurrían hechos sobrenaturales. Uno de esos rumores dice que el cuadro de Bael, apodado El Incolgable, se caía de formas inexplicables o incluso, llegaba a moverse de lugar. Un cuadro de Enrique de Martino, que era Ernesto Alonso, este, se movía de lugar. Neta, neta. O también una ocasión se suscitó que hubo un incendio en el set de grabación y una persona del staff salió herida. También, se dice que durante las grabaciones se movían cosas, objetos desaparecían y las vibras del lugar se tornaban un tanto extrañas. Así que aquí, los que trabajaban en las grabaciones de esta telenovela se aplicaban la de córrele que aquí espantan. ¿Qué pasó? Nada, pues pasaban cosas muy raras todo el tiempo. En el foro se movían cosas solitas. Se dice que esto llevó a muchas personas del elenco a recurrir a protecciones espirituales, como el agua bendita, los escapularios, rosarios, inciensos e incluso, la actriz Patricia Reyes Espíndola. Acudió con una persona dedicada a la lectura de cartas para así poder evitar cualquier catástrofe. E incluso se habla de que llevaron a un sacerdote a bendecir, pues según esto las manifestaciones paranormales eran muy seguidas y algunas veces hasta algo fuertes. Durante una entrevista a la actriz, Rebecca Jones, la actriz contó historias de terror. Y con ello habló de cuando estuvo en la telenovela El Maleficio, dijo que aunque a ella no le daba miedo, sí pasaban cosas muy extrañas. ¿Sí te llegó a dar miedo? Yo creo mucho en Dios, entonces no me da miedo propiamente, pero sí. Otra que confirmó lo antes dicho por Rebecca fue la actriz Erika Buenfil. Detrás del maleficio sucedían muchas cosas y se contaron muchas leyendas que sucedían en el foro y sí, efectivamente tronaba. Pero espera, ya que esto no sería lo oculto del señor telenovela, lo oculto viene tras un rumor sumamente fuerte en donde dicen que Ernesto Alonso era sacerdote del mismísimo Chanclas o como también lo conocemos el Chamuco. Le comienza a vincular a don Ernesto Alonso con el grupo de este, híjole, esta historia de lo oscuro, de lo oculto. Pues este rumor se desató después de que fue detenido un grupo de personas que eran de una importante secta. Y con ello dirían nombres de personas de la farándula que supuestamente también tenían que ver con la secta. Pero este rumor también fue dicho por el actor Pedro Romero, quien interpretaba a Pistachón Zeg Zag en el programa infantil de Televisa, Odisea Burbujas. Ya que él diría que fue sacerdote de Luz Bella y que también Ernesto Alonso era sacerdote de una secta del innombrable. A través de los siglos, siempre he estado contigo. Muchos dicen que Ernesto Alonso era el sacerdote de una de esas sectas y que su entrañable amiga María Félix era su discípulo. Pero según las malas lenguas Ernesto Alonso, empezaría en el ocultismo por una bruja. Esta supuesta bruja había nacido en Veracruz, pero de padres cubanos. Se dice que esta bruja era muy acertada y también podía hacer grandes trabajos de brujería. Esto llevaría a que muchos artistas se acercaran a ella para pedirle favores como fama, dinero y estatus. Según esto, uno de los tantos actores que se le acercaron a la bruja fue ni más ni menos que Ernesto Alonso. Se dice que el actor le pidió fama, amor y riqueza, pero al parecer el histrión no se sentía satisfecho y pedía más y más. Fue cuando la bruja le propuso que hiciera una telenovela que hablara sobre el ocultismo y fue cuando Ernesto sacó la telenovela El Maleficio. Según rumores, los rituales no eran ficticios, sino que eran reales. Bien, y luego hace este tipo de películas, bueno, la gente estaba pues muy, 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 pues consternada porque no sabían si en realidad tenían pues algo que ver con este tipo de cosas. Fue tanto el éxito del melodrama que el señor telenovela tiempo después sacó una película que se llamó El Maleficio, Los Enviados del Infierno. Según dicen, durante las grabaciones de la película, en uno de los rituales el actor Armando Araiza quedó poseído por un ente y éste en su desesperación saltó por la ventana, según Televisa. Manejó esto como un accidente automovilístico. Todo esto que te he contado son meramente rumores que se han dicho. Ya sabes, solo chichate aquí para allá. Este año se espera que se haga de nueva cuenta El Maleficio, esta vez con nuevos actores y se cree, podrían estar algunos actores que participaron en la telenovela y en la película. Contará con la participación de Fernando Colunga, Marlène Favela, entre otros grandes actores. Para alcanzar la cima, hay que sacrificarle todo. Solo el amor romperá el maleficio. Pero según María Félix, Ernesto Alonso hacía trabajos de amor para ayudarla a comprarse sus medias. Una de las amistades más entrañables dentro del mundo del espectáculo fue sin duda la de Ernesto Alonso y María Félix, quienes durante años compartieron momentos inolvidables juntos dentro y fuera de los escenarios, mismos que después platicaron en diversos espacios televisivos. Lo que se une definitivamente porque tiene mucho que ver en la vida de Ernesto Alonso, la señora María Félix en la línea. Verónica Castro, quien además de ser actriz también fue conductora, tuvo el agrado de conocer algunas anécdotas y compartirlas con su público. Fue durante una entrevista con la pareja de histriones cuando le revelaron que el también director y productor de cine y TV, tuvo que vender amor para regalarle medias a la doña. ¿Cómo se puede decir que algo, verdad? Me regalaba medias. Yo no tenía dinero, yo no tenía dinero. Esto dejó con la boca abierta al lavero, pues ese tipo de cosas no se sueltan de buenas a primeras y menos frente a millones de personas. Todo comenzó cuando la originaria de Álamo Sonora recordó que no tenía dinero y recurría a ciertos trucos para que sus medias le duraran. Un día me vio subirle los hilos de mis medias en un vaso para que no se me vieran mal, para que no se me vieran rotas. Entonces me trajo a regalar unas, dijo la doña. Yo subía en un vaso los hilos de mis medias para que no se me vieran mal, que no se me vieran rotas, y entonces me trajo a regalar. Cabe destacar que don Ernesto Alonso confesó que tampoco tenía dinero en aquel entonces, hecho por el cual tuvo que recurrir a vender dulce amor para poder regalarle varias medias de seda, bufandas y algunos otros obsequios a cambio de amor a una mujer de Estados Unidos. Me vendía a una americana y me las mandaba de Estados Unidos, fue lo único que dijo el señor telenovela, con una pícara sonrisa que todos supieron comprender. No tenía dinero tampoco. Me regalaba unas bufandas, me regalaba unas medias. Sí, de plano, definitivamente. Ernesto Alonso nunca se casó y tampoco tuvo hijos propios, pero adoptó a dos, Juan Diego y Aguadalupe, ambos eran hermanitos de sangre. Detrás del hombre triunfador y ejemplar, existía Ernesto Alonso, padre y abuelo. Juan Diego se casó con una mujer llamada Tere Anaya, ambos después de un tiempo se divorciaron. Y Ernesto Alonso se quedó a vivir con su nuera, su nuera fungió un papel de hija con él, pues cuando ya se encontraba enfermo como ella lo cuidaba y atendía. Fue entonces que Ernesto le propuso que se casara con él. Y no, no mal piensen, no era porque se había enamorado de ella, sino porque le quería dejar toda su herencia a ella. Ella nunca aceptó, pero Ernesto antes de fallecer logró ponerla como su heredera universal. ¿Sabían que Ernesto Alonso un día pidió matrimonio a su nuera Tere Anaya, la misma que tanto quiso? Ella siendo la heredera, le quitó los derechos de 172 obras que hizo en vida el productor y director Ernesto Alonso, entre las cuales se destacaba el maleficio, el derecho de nacer y senda de gloria. Ernesto alcanzó a nombrarla heredera universal, un muy buen pago a todas las atenciones de quien siempre consideró una hija más que una nuera. Después de la muerte de Ernesto Alonso, la hija mayor de Tere se enfrentó a su madre en una fea y pública pelea por la herencia y escribió un libro junto a la periodista Claudia de Icasa titulado Ernesto Alonso, el señor telenovela, donde describe a su madre como controladora y manipuladora de la vida de Ernesto Alonso. El libro, a pesar de convertirse en un escándalo al principio, no tuvo un gran éxito y desapareció del mercado, y es que como dice el dicho, la mentira a veces triunfa, pero al final acaba matándose sola. Darán, un pequeño personaje emblemático como lo fue Ernesto Alonso. Ambos hijos adoptivos de Ernesto Alonso fallecieron, Lupita falleció en la Ciudad de México en un accidente, ella tenía un hijo y se quedó bajo la tutela de su abuelo don Ernesto Alonso y su tía Tere Anaya. Juan Diego, falleció poco después de su padre en Cuernavaca, Morelos, esto por un derrame cerebral. Te reciban los mártires y te introduzcan en la Ciudad Santa de Jerusalén, el coro de los ángeles. Sin duda alguna el señor Ernesto Alonso, tuvo una grandiosa trayectoria, pues hoy en día las mamás y abuelas mexicanas recuerdan alguna de sus telenovelas. Y es que fue por estos melodramas que se dio a conocer y que obtuvo su apodo el señor telenovela. ¿Pero te llegaste a imaginar todo lo que según rumores este grande de la televisión escondía? Sin duda algunas son rumores que echan a volar la imaginación y que dejan con más preguntas que respuestas. Ahora compártenos tu opinión en la cajita de comentarios, cuéntanos cuál fue tu telenovela favorita hecha por Ernesto Alonso, cuéntanos qué opinas acerca de los rumores que giran alrededor del histrión. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones, así no te pierdes de nuevos videos. Y si te es posible, regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos. Sin más nos vemos hasta la próxima.